Un fuerte aplauso para el campeón del mundo, Ilia Topuria. Unas palabras, por favor, unas palabras. ¿Cómo están, mi gente? ¡Bienvenidos! Bueno, aquí compartiendo con estos dos cracks, que nos han presentado tan bien, así que... Bueno, ya tenemos aquí dos campeones de la Eurocopa, un campeón del mundo. ¡Suéltales un fuerte aplauso, chicos, por favor! ¡Aquí a Ilia Topuria para el campeón del Danilo, ¿verdad?